Así que bueno, con el tema de la tecno no la tengo. Bueno, entonces voy a empezar a grabar, porque al final yo te digo cómo puedes ver la película. Bueno. Hoy es viernes 15 de octubre del año 2021. Estamos con Ricardo Alapia. ¿Edad? 62 años. ¿En qué ciudad estás? En Buenos Aires. O sea, ¿qué ha comido alfajores Habana? Sí, y Jorjito también, los más ricos. El Jorjito no lo conozco. El Jorjito, ah, son de acá, esos son más ricos que la Habana. ¿Y el dulce de leche? Hay otros tantos, pero el Jorjito en su época era uno de los mejores. ¿Y el dulce de leche? Sí, pero bueno, eso ya, ya pasé con esas cosas ya. Antes sí era rico, ahora ya no. Bueno. ¿A qué te dedicas? Hay que cuidarse un poco. ¿Qué hiciste? Bueno, en realidad ahora como profesión estoy discapacitado. Tengo un eficema pulmonar de hace años y, bueno, estoy cobrando una pensión por discapacidad, pero... ¿En qué te pensionaste? Hacer algo... ¿En qué te pensionaste? ¿Qué hacías? Y me pensionaron porque tenía un... Tengo un eficema pulmonar y me dieron un... Eso, pero ¿qué trabajabas? Y trabajé en muchas cosas, en marinero, trabajé de chofer, trabajé en la feria vendiendo, en frigorífico, en la construcción, y todo hice, todo. Anduve por todos los rubros. Y ahora estoy un poco con el tema de las plantas, y estoy vendiendo plantas y esas cosas, y hago algunas cositas, manualidades, algunas cosas que encuentro por ahí, las reparo, las vendo, así, bueno, más o menos voy escapando ahí a ver si me sale la jubilación y, bueno. Y ahí sí cambia un poco la situación. Eso. Estudié montones de cosas también, hice montones de cursos, me recibí de maestro de Reiki, hice masajes, es más, estoy, acá estoy en la camilla de masajista, hice curso de biodescodificación, pero nunca, digamos, lo que más utilicé así de estas terapias alternativas fue el masaje, después lo demás nunca, nunca le saqué valor a nada, digamos, lo hice porque me interesaba, pero nunca ejercí, digamos, así. Tengo un conocimiento más o menos así, bastante amplio en lo que es terapia alternativa, pero todo teóricamente, porque en la práctica para mí no lo puedo poner en práctica, es algo, es algo tremendo. Conozco montones de cosas y puedo dar conferencias, hablando y diciendo cómo se hace para vivir feliz, y yo no lo puedo hacer. Es que el entrenador, entrena a los jugadores, aquellos ganen y metan goles, pero él si sale a la cancha, posiblemente no mete goles. Es terrible, terrible, es terrible. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje? Y me gustan mucho las montañas, con las zonas de ríos, así, esas cosas. También me gustan las playas y el mar, pero más me gusta la zona así donde hay verde y todo, digamos, agua, y agua que corra del río, ¿no? Así, uno, transparente, digamos. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llamaba Alberto, Alberto Grazauca. Parecieron los dos. ¿Tu mamá cómo llamas? Mi mamá Alicia, va, esa se hacía llamar Alicia, todos los conocemos por Alicia, pero el nombre de ella es Francisca. No, entonces Alicia, lo que ella le gustaba. Francisca fue como la pusieron, tus abuelos, Francisca fue como tus abuelos la pusieron, pero ella quería ser Alicia. Claro, ella quería ser Alicia. Listo. ¿Con quién vives tú? Y ahora estoy viviendo solo, o sea, estuve... La casa es amplia, acá era una... Es una casa de dos plantas y mi ex mujer vive arriba, se dividió la casa y yo quedé acá abajo, solo, digamos. Y atrás vivía mi madre y ahora la está ocupando mi hija, la casa. Y bueno, pero yo estoy solo, digamos, acá. Pero, o sea, duermo solo. Pero prácticamente comparto con ellos varias veces, porque o yo subo a buscar al loro porque hay un jaulón acá abajo y subo a buscar al loro y lo llevo. O me plazan un plato de comida, yo le paso un plato de comida a ellos cuando hago algo así. O sea que hay una relación, digamos, de amigos, ¿no? Pero, como me decía una compañera cuando estudiaba inglés, me dice, no estás separado, cambiaste de piso, me dice. Y digo, bueno, sí, que sí. Y es lo que quiero hacer también, es eso, ¿no? Terminar esta separación así, salir de acá, me quiero ir de acá. Tengo... Irme para el lado de, como le decía, las montañas, alguna provincia, un poco más tranquilo que acá, que bueno. Sí, pero te vas a las montañas y ¿quién te pasa la comida? Ah, eso sí. Eso sí. Bueno. Eso yo a veces lo pienso también, digo, voy a estar allá solo que esto que el otro y voy a estar más solo que un arado, porque ¿con quién hablo? ¿Con los gatos voy a tener que hablar? Porque no, no. Si no, con los gatos, usted me aúlla la primera semana, la segunda ya menos, y a la cuarta semana ya usted no quiere maullar con los gatos. Hablando el lenguaje de los gatos. La primera semana puede que usted hable el lenguaje de los gatos, miau, 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 a la segunda semana ya no quiere saber nada de miaos. Sí, sí, es un tema también, es un tema. Y esa es una de las cosas que yo veo que en mí hay algo que está fallando, porque es como, quiero, pero no quiero. Me quiero ir, pero a su vez, como digo, sí, todavía me voy. Ya voy a estar más solo. ¿Con quién? Ya, le faltan 28 años. Usted verá qué hace con los 28 que le faltan. ¿Cómo lo reparte? Listo. Entonces, ¿qué vas a cambiar hoy? Saque esa lista. Bueno, yo creo que necesito varias cosas a cambiar. En principio, lo que más me está jodiendo en estos momentos es el tema de la partida de mi madre, cómo se desarrolló todo eso, y ahora me vienen las cosas que podría haber hecho, que no hice, que hubiese hecho, que no pude, que sí, que no, y toda esa cosa trae ese lastre, y a veces quiero gestionarlo, pararlo, paro de pensar, me acomodo, todo, y después vuelvo de vuelta, o viene por acá, viene por allá y siempre me está molestando. Y... y es... ahora se va a hacer el 28, va a ser el aniversario, mañana es el Día de la Madre, acá, y... Es... y es una cosa que... nunca me lo esperaba, yo que me... 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 me dejas... ¿Cómo que nunca se lo esperaba? Oiga, esto es que nunca se lo esperaba. Si algo tenemos bien seguro es eso. Tu mamá simplemente se fue primero que tú, pero usted se va después. Sí, no, eso ni hablar, no, porque... Sí, lo conozco, sí. Eso ya lo sé. Eso. Pero me cuesta... me cuesta aceptarlo, ¿no? Eso sí, aceptarlo, sí, pero que se lo esperaba. Sí, se lo esperaba. Sí, porque yo en... en momentos entraba a la casa de mi vieja, que vive acá atrás, y por ahí... mi vieja se venía acá adelante, que está mi... mi exmujer. Acá hay un garage acá al lado que lo usa ella para coser, tiene un taller de costumbre, qué sé yo, bueno, ahí hace su cosa, trabaja, bueno. Y mi vieja por ahí se... se cruzaba, iba con ella a hablar, y qué sé yo. Yo por ahí me iba para el fondo a verla a mi vieja por algo, y no la veía, y la buscaba en la pieza acá, y la buscaba por el piso, porque yo dentro mío digo, a ver si se cayó, a ver si le... Y no, y estaba sana, estaba viva, estoy feliz. Y el día que me la encontré, me la encontré en el piso, ahí arrodillada en la cama, que se había caído todo. Y yo me pongo a pensar, digo, cuando yo hacía la descodificación y todo eso, va que estudiaba, ¿no? La vida de descodificación, que decían, que cuando uno tiene miedo, el cerebro justamente prepara esa situación y la hace afrontar para que uno realmente se saque ese miedo, lo viva en sí. Y digo, yo no habré sido yo el culpable de que yo con ese miedo que tenía de que mi vieja esté en el piso, que se yo, haya generado que mi vieja cayó en el piso y alguien más ya no recuperó más. Y esas mierdas que tengo en la cabeza son las que me van jodiendo así. Bueno, ahora le sacamos esas mierdas de la cabeza. Pensaba, pensaba cuántas veces yo, mi madre, como yo le decía hoy a un muchacho en la feria, le digo, mi madre comía muy churrasco, qué sé yo, uno le sacaba la grasa, mi madre le robaba la grasa del plato y se la comía. Se comía los chorizos crudos. Le digo, vieja, ¿cómo podés comer todo esto? A mí me gusta, déjame joder. Comía, pero tierra. Y yo muchas veces digo, la voy a amenazar, mirá que si a vos te llega a pasar un ACV por la grasa, que esto, que lo otro, y caés en una silla de ruedas, yo te meto en un geriátrico y yo no voy a andar atrás tuyo con la silla de ruedas, digamos, como para asustarlo, así, le decía esas cosas. Y justamente pasó eso. Mi vieja quedó con un ACV, no podía tragar, la tuve que meter en un geriátrico porque en el hospital cada vez se me iba más para atrás, entró con un ACV, después tuvo una infección general, después tuvo infección urinaria, después no sé qué le habían encontrado y medio como que me la saqué del hospital para meterla ahí en un geriátrico que me habían averiguado que era muy bueno, me la dejaban ver varias veces a la semana por el tema del COVID, todas esas cosas que yo en eso no creo en nada, pero bueno, los protocolos y tal. Y resulta de que cuando voy al geriátrico me dicen, bueno, para traerla así, qué sé yo, la medicación, trae todo, la atendemos nosotros, no te hagas problema, sacala de ahí, traela para acá, qué sé yo. Bueno, y fui al hospital y medio como que me la secuestré del hospital porque fue un sábado, ahí en el sábado lo vi al médico, firmé los papeles, sí, yo me hago responsable, pídame una ambulancia, hablé con el geriátrico, la llevamos, tal, bueno. Bueno, y unos días antes le habían hecho el hisopado porque me lo pedían en el geriátrico. Y me dicen, ¿trajiste el hisopado? No, porque me lo dan el lunes recién, esto había sido un sábado. El hisopado se lo hicieron un jueves y hasta el lunes no había resultado. Y resulta de que cuando a los tres días de estar en el geriátrico mi vieja fallece y yo siento la culpa y digo, qué mierda, si lo hubiera dejado en el hospital, qué sé yo. Pero después cuando llamo al hospital, porque me preguntaron de geriátrico si ya había muerto y todo, pero querían saber cómo había salido el hisopado, y llamo al hospital y me dicen, no, a su mamá le dio positivo. Digo, ¿cómo positivo? Sí, tenía COVID. Digo, ¿qué mierda va a tener COVID? Digo, si yo le respiraba el aire de la boca a mi vieja, le sacaba las llagas de adentro de la boca, viví con ella un bebé ahí, ¿qué va a tener COVID? Yo tenía que estar podrido, entonces, si mi vieja tenía COVID. Y bueno, y después pensaba y digo, gracias a Dios que la saqué, bueno, gracias a Dios no, porque a Dios no tengo nada que darle la gracia, porque ya me pelé con Dios, con todo, así que digo, que la saqué de ahí, digo, porque si le hubiesen puesto el COVID, el lunes venía el médico con el papel, mire, su mamá tiene COVID, me la metían en aislamiento, y capaz que ahí la entubaban y qué sé yo, y capaz que se moría y no la veía nunca más, porque ya no lo dejan ver, la meten en una bolsa, la queman ahí. Y por un lado digo, menos mal que la saqué, qué sé yo, y por el otro lado digo, ¿pa' qué mierda la saqué? Capaz que la hubiera dejado en el hospital y la hubieran salvado. Ahora hablamos con ella a ver qué, que ella decida, si la sacas o la vas a ir. Ahora hablamos con ella a ver qué decide, si la sacas o la dejas. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Aproveche de una vez. Oiga, 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 una pregunta, ¿se quiere hacer creyente? Yo lo hago bien, creyente, testigo de Jehová, o evangélico. No, 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 Aurelio, mire, yo le digo una cosa, yo estuve mirando los videos suyos, videos de William Criado, videos de Grifaci, videos de Coleto. ¿Lo conoce usted a todo eso que le estoy hablando? Claro, que a los llores alumno mío. Bueno, y yo me enteré que atrás de todo esto están los alienígenas, atrás de toda nuestra historia, allá en el plano espiritual. Y me pasa de que yo mirando unos videos, me entero de que cuando nosotros partimos y del otro lado aparece Jesucito para meternos en el túnel, resulta que Jesucito ese es un reptiliano, una lagartija disfrazada de Jesús, que nos mete otra vez en la rueda de Sansara y volvemos otra vez a andar en triciclo a los tres años y no salimos más de este planeta. Y entonces yo estoy con esas cosas preparándome y quemando y cancelando todos esos contratos. Es más, tengo acá un papel para pedir la excomulgación de la iglesia, para que me borren de la iglesia. Lo tengo ahí, lo tengo que mandar. Lo conseguí esta semana. Y resulta de que yo estoy pensando y digo, a ver si el día de mañana cuando yo me muera, no me van a poner a Jesús, porque ya en Jesús no creo ni en la Virgencita ni nada. Le digo, y esto es capaz que me pongan a mi vieja y mi vieja yo me voy a tirar los pies y me van a volver a enganchar y me van a cagar con mi vieja. Y el otro vuelta, y el otro vuelta, les voy a comentar ya que estamos hablando, yo fui una persona que consumí muchas drogas, estuve enganchado mucho con la marihuana, el tabaco, y hace como unos 25... Desde que antes de explotar el volcán de La Palma, unos días antes, largué todo. O sea que hoy me enteré que hace 25 días que está el volcán. Y yo debo hacer más o menos cerca de un mes que ya no fumo nada ni nada. Y resulta que de no fumar nada me estoy acordando de los sueños, porque estoy practicando a ver si puedo hacer los sueños lúcidos. Y me pasa que el otro día a la noche recibo, estoy soñando y recibo una carta, y abro la carta y siento el olor de mi vieja y digo, acá está mi vieja. Y como que me voy para el otro lado de la habitación y la veo en un rincón. Y la vi, pero en ese momento, claro, me tiré a los pies y le digo, mamá, y me tiré. Y cuando me voy a tirar, había acá, no sé si hay en Colombia, antiguamente había como unos resortes que se pasaban de mano en mano. Uno los pasaba así, era como que se iba, uno lo tiraba en una mano y el resorte como que iba pasando, pasando, pasando y se caía en una mano y después volvía. Ah, sí, sí, sí. Eso también lo usan aquí los. ¿Se acuerda de eso? No, aquí todavía lo venden. Aquí todavía. Bueno, esos que se hacen así. Como un gusano, sí, como un gusano. Y baja las escalas. Exacto. Y así me hizo mi vieja. Cuando me le voy a tirar, de la cabeza así, hizo así para el rincón y desapareció. Y digo, está del otro lado. Y voy del otro lado, la veo parada, lo mismo. Y después de la mañana, cuando yo anoto los sueños y me pongo después a analizarlo, digo, este fue el alienígena que me está probando. Porque cuando la quise tocar, no me dejó que la toque, se me desapareció. Porque según tengo entendido, cuando uno lo toca, lo lograma, se desaparece la imagen que pone el alienígena. Y queda la lagartija, en realidad, el bicho que nos está interfiriendo. Y digo, la puta que lo parió. Digo, me están probando para que el día de mañana, cuando pise el palito, vaya del otro lado, me van a cagar con mi vieja. O sea, me la van a poner ahí y yo me voy a tirar los pies y de vuelta otra vez acá, a ser 80 años más. Es increíble, Aurelio. Pero yo lo veo así, yo lo entiendo que funciona así. A mí me están cerrando montones de cosas con todo esto. Y bueno, desgraciadamente, una obra macabra. Pero bueno, estamos en esto, estamos acá. Y hay que tratar de salir, qué sé yo. Cuando te mueras, te disfrazas de alguna cosa para que el extraterrestre no te reconozca. Ojalá pudiese tener la conciencia para llevarme la cita lúcida para el otro lado y poderlos pasar por arriba y que no me enganchen más, que no me traigan más acá a este infierno. Ojalá, vaya a saber cuánto año, cuánta vida hace que vengo yo hasta ahora que me estoy dando cuenta. Y es más, muchas veces yo he ido a la iglesia por fuerza mayor, en una época que mi hermano se había suicidado y tuvimos que ir por contención y qué sé yo. Y yo entraba ahí adentro y... Sí, rezaba y esto y lo otro, pero había algo adentro mío que me decía que algo no estaba bien. Yo no estaba convencido. Había algo que no me cerraba. Ahora que veo todo esto me doy cuenta. Digo, claro, mi alma sabía todo esto. Es todo un cuento, un cuento armado para vivir engañado y vivir como el Cordero de Dios. Que ahí, atrás de la manada, ahí. Siempre con miedo, siempre sumiso, obediente. Siempre... Sin preguntar mucho, con mucha confusión, todo. Claro, ahí está el problema. Y ahora que veo todo eso, digo, ah, puta, y me quiero escapar de todo esto. Es una locura todo esto. No quiero ver ni más acá. ¿Cómo llamaste a tu hermano? Y en eso estoy. Mi hermano se llamaba Héctor Adrián. Se pegó un tiro, también, con un problema de drogas, también. Tuve una infancia muy jodida. Mis padres se separaron. Mi padre era alcohólico, jugador. Y yo, mi viejo, qué sé yo, me acuerdo muy pocas veces de comer un domingo con mi viejo. No, muy pocas veces. Mi viejo los domingos estaba en el hipódromo con los caballos, no estaba con nosotros. Y, bueno, qué sé yo. Y mi vieja laburando para aguantarnos nosotros. Tuvimos que después, casi nos rematan la casa. Nos tuvimos que venir a vivir acá, a la casa de mi abuela, en una piecita de tres por tres. Vivimos los tres en una camita ahí, no sé cuánto tiempo, hasta que se pudo poner una casilla acá al lado. Y así, todo, remando arriba la arena, siempre. Digo, la puta madre que lo parió. Digo, qué castigo. Y ahora me doy cuenta cómo viene toda la mano. Con mi parte sexual también. Yo toda la vida me encantan las mujeres y todo, pero es como que choco, choco. No puedo llegar, no sé. Es como que me cuesta ahí tener una novia. Tenía una novia cada muerte de obispo. Me pasaba con las prostitutas más que nada, porque no sé. Y ahora me doy cuenta. Digo, esto es toda interferencia que yo tenía. No hay otra cosa. No puede ser de otra manera. Como si por un lado yo quería, por otro lado no podía. Ahora me doy cuenta de todo el problema. A lo mejor estoy loco. Es un invento mío. No, le faltó una dosis de viagramón. Ahora sí me hacen falta dosis de viagramón. Muchas. Antes no, antes me sobraba, no necesitaba nada. Antes me tomaba dos litros de alcohol y las volteaba igual como no tenía problema. Ahora no, ahora no puedo tomar más alcohol ni nada. Si no, no, ni así, ni con viagramón. Ya puedo. Ya quedó un cuento. Es una pesadilla. Porque es como que hay una impotencia. Una impotencia que no sé. No puedo, digamos, tirarme de cabeza a hablar con una mujer porque tengo miedo de concretar algo. Y si vamos a la cama, que pasa vergüenza. Y para qué carajo vamos a hacer. Entonces, chivo como estoy. Y entonces estoy más solo que el arado acá. Es jodido el tema. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Y bueno, eso sería... Y decidirme en las cosas, ¿no es cierto? Esa es mi narancia que puedo de una vez por todas. Antes de que mi vieja se baile, no era un guitarrista, pero de vez en cuando agarraba la guitarra, tocaba, hacía caricatura, pintaba, qué sé yo, hacía un montón de cosas. Ahora no hago nada, no hago nada. Bueno, estoy con las plantas y eso, ¿no? Que me distraigo un poco ahí, pero... Oye, ¿tocabas qué tipo de música en la guitarra? No, bueno, lo que más fácil me salía, que hacía unos mantras y esas cosas, así que eran unos tonos muy fáciles y así, pero... Ah, ¿pensé que tocabas la música de Jorge Capruma? No, 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 nada que ver. Recién estoy aprendiendo. En mi época de pibe tocaba batería. Nada que ver con la guitarra. Tocaba batería, pero tampoco era un bastante tronco. Y resulta de que hay algo que ahora me surge en la mente, fíjese lo que es, que una vuelta, yo hace muchos años atrás, había soñado que, no sé cómo me habían hecho, pero con un crucifijo y no sé qué, todo, me amarraban el pie derecho, así nomás, me lo amarraban. Y yo lo conté en la mesa, así, soñé así que me amarraban el pie, así, qué sé yo. Esto fue hace muchísimos años. Pero resulta que con el transcurrir de los tiempos, en el año 2002, con la crisis que vino acá, me tuve que ir a España a, ¿cómo es?, a trabajar y todo, porque había que juntar plata, que tenía que pagar la escritura de la casa y no había plata, venía el cumpleaños de 15 de la piba y no teníamos un mango, y bueno, me fui a España. Bueno, la cuestión que es de trabajar y trabajar... ¿Eh? ¿Tienes una hija? Sí, una hija de 31 años. ¿Cómo se llama? Romina. Romina Deniz. Ella sí salió profesora de música, lo que no hice yo, lo hizo ella. Y resulta de que yo, de trabajar en España y todo, me reventé la columna, ¿no? No, pero que ahora después con el tema de la descodificación me di cuenta de que la columna no la reventé trabajando, sino la reventé porque yo era el sostén de la casa, era el pilar que estaba ahí aguantando todo y llegó un momento que el pilar reventó porque era demasiada la presión. Por eso reventa la columna, porque hay gente que labura en la construcción y nunca le pasa nada en la columna. Y a mí me pasó porque el conflicto que yo llevaba del sostén. Y resulta de que estar con la columna hecha mierda tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, un día me tuve que terminar operando. Y me operaron y qué sé yo, y el médico me dijo, oye, pero que esto que el otro, ya se pasó mucho tiempo, vamos a ver lo que podemos hacer, que esto que el otro. La cuestión que pasó, que tengo el pie derecho dormido, tal como lo había amarrado, como lo... Entonces lo despertamos, lo despertamos, despertamos el pie. Pero yo digo, esto no es un programa que yo tengo, que viene, que el alienígena lo hizo ahí en su momento y ahora dio fruto, porque no puede ser de que las cosas sean así, digo, que es una cosa de loco, una cosa de loco. Y a raíz de tener toda esa operación que me quedó medio dormido, la parte, digamos, la parte de la cola y la parte genital un poco, ahora más o menos recuperé, qué sé yo, bueno. Y para ir al baño y todo, no podía ir bien, entonces tenía que hacer fuerza, 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 me salieron unas hemorroides tremendas. O sea, yo ya estuve operado de hemorroides y ahora me estoy cuidando y ahí comiendo con fibra, tomando agua de mar y todo así, porque no pienso pisar un hospital más. Me voy a morir podrido en mi cama, pero al hospital no voy más, no quiero tomar una pastilla, no quiero ser más nada con la medicina ni nada. Pero bueno, tengo esa hemorroide, todo que me salió a causa de la fuerza que estoy, que a veces tengo que hacer para ir al baño, porque como no tengo sensación, a veces hay una parte como que está dormida, parecería. Me han tocado un nervio, qué sé yo qué han hecho ahí adentro. La cuestión que me quedó la pierna dormida, el pie, el pie derecho dormido, no lo puedo levantar, apenita lo puedo levantar. Y a veces me tropiezo y esas cosas para caminar. Listo, vamos a mirar, vamos a mirar si lo despertamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Sí, si no. ¿Qué más tienen en la chuleta, acordeón o pastel? ¿Cómo? A ese papel donde tú anotaste, en México le dicen acordeón, en Colombia le dicen pastel, en otro lugar le dicen chuleta. Ah, acá le decimos machete. Es el machete. ¿Qué más tiene en el machete? No, y esa... Bueno, ahí se cayó todo, ya van dos o tres veces y se cayó. Se ve que ahí ya lo voy a dejar ahí, no lo voy a levantar más. Y no, y después el tema de que a veces cuando sueño con ratas es un presagio que tengo terrible. Cuando fue el tema de mi madre soñaba con ratas tipo negras y blancas, así de colores grandes que andaban, que esto, que el otro. Y estuve cuatro días, yo cuatro días acá con unos dolores de estómago impresionantes que no me podía mover de la cama y ni le podía llevar las pastillas a mi vieja de la presión ni nada. La cuestión que cuando yo me repongo, al otro día mi vieja empieza a recaer. Y yo pensaba, digo, no me habré quedado yo acá acostado tantos días para reponerme, para estar bien fuerte, porque me iba a tener que enfrentar con este quilombo de mi vieja. Y de hecho fue así, ya mi vieja empezó a caer un día, la trajimos al otro día de vuelta y así. Después ya me pasaba, ya quedó internada, me pasaba los primeros días como 20 horas en el hospital, hasta que mi hija me dijo, dejate joder, poní un muchacho, porque no podés estar así. Vas a cagar vos, después va a cagar tu mamá, qué sé yo. Bueno, después me acomodé y yo iba de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y después un muchacho de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, así, toda la noche. Que había que pagarle, por supuesto. Entonces vamos a empezar, vamos a comenzar. Y bueno, y esas cosas, con eso ya creo que no me arreglo con eso, no me arreglo más. Entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos, que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento de 1 hasta 5, háblame de un momento de tu vida, niño o grande, triste o tu mamá, la vieja o la abuela. Me viene a la cabeza, lo primero que me viene a la cabeza es cuando me dijo de mi abuela, que mi abuela, yo me acuerdo que mi abuela en un momento, no sé cómo fue, pero le había comentado a mi mamá, o sea, a la hija, dijo, vos vas a morir sola, y eso me queda en la cabeza, porque mi vieja murió sola en la cama de ese geriátrico. Y yo estaba acá, y no pude estar al lado de ella, esa puta que lo parió. Y era como una maldición que le había dicho, y se cumplió. ¿Cómo llama a la abuela? ¿Cómo llama a la abuela? Elvira. Elvira. Y se dijo, ¿cómo puede ser que yo no haya hecho todo, arraja tabla? Vamos a hablar con tu mamá, porque tu mamá no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que tu mamá tenía, pero tu mamá es espíritu. Vamos a hablar con ella. La comunicación con tu mamá va a ser intuitivamente, espiritualmente, telepáticamente a través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Y yo voy a aprovechar la comunicación para hacerle una pregunta. Alicia, ¿tu hijo es inteligente o es tonto? Es inteligente y es tonto. Entonces díselo. Dile que es inteligente, que es tonto, quédate callada. Porque a tu hijo le gusta más escuchar decir que era inteligente. Y además de inteligente, ¿qué otras cualidades tiene tu hijo, Alicia? Y es bueno. Es bueno. Es bueno. Es trabajador. Es trabajador. Es responsable. Responsable. Pero también es medio boludo. ¿Por qué dices eso, Alicia? ¿Por qué dices que tu hijo es boludo? Porque a veces tendría que ser más duro con la gente. Tendría que saber decir que no en muchas cosas. Pero mientras tu hijo pueda ayudar a los demás, que los ayude. Ahí no hay problema, Alicia. Sí, pero hay gente que no se merece ayudar a los demás, que los juzgue el universo, Alicia. ¿Te sientes orgullosa de tu hijo? ¿Te sientes orgullosa de tu hijo? Dígaselo. Me siento orgullosa de vos, pero no me gustó lo del geriátrico. No me gustó lo del geriátrico, pero madre, yo te saqué del hospital porque te iban a meter en una bolsa y te iban a quemar. Yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Yo sabía que te iban a meter en una bolsa y yo no te iba a ni siquiera a poder despedir. Así por lo menos te pude decir las cosas que te dije. Puedo oírla, Roby. Puedo oírla y hablarte. Tu nieta. Aunque sea el último día te pudimos hablar, si te hubieras metido en aislamiento, si íbamos a mirar del otro lado de un video y no sabíamos qué carajo decirle y hacerle y capaz que ni te íbamos a ver nunca más. No puede ser otra cosa. Alicia, ahí está tu hijo explicándote por qué hizo eso. Mira si tu hijo tiene razón en lo que te está explicando. Sí, pero él no estaba muy convencida porque dice que yo la amenazaba, que la iba a meter en un geriátrico, en un geriátrico y todo. Pero Alicia, cuando él te decía eso, lo decía en broma. Que esa broma se hizo realidad, pero él no tiene la culpa. Son cosas del universo, del karma. Pero él no estaba diciendo, era en broma, Alicia. Y además es su hijo. Y usted perdona a su hijo, ¿sí o no? Sí. Ustedes perdónenle pues eso. Que él es su hijo querido. Mira, tu hijo querido, tu hijo inteligente está pensando irse para el campo, solo. Tú, ¿tú qué le aconsejas? Que se busque una mina. Que se busque una mujer para irse. O sea, que primero asegure la mujer y después se vaya. Pero no al revés. No irse primero y después, ¿qué? Es bien solo. Oye, Alicia, pero hay que arreglar otra cosa primero. Supongamos que tu hijo sí, se consigue una enamorada, una novia. Pero acuérdese que a su hijo le falta potencia en el pajarito, en la palomita esa. Entonces le arreglas eso también. Es tu hijo. Usted lo hizo desde cero. Usted lo hizo desde la primera célula. O sea, que usted sabe cómo se arma y cómo se desarma. Y usted sabe cómo arreglarle la palomita, el pajarito. Para que no tenga que tomar viagramón, Alicia. Este tomó tantas cosas. Tantas cosas tomó. Hazle una limpieza. Hazle una limpia. Limpiarle ese organismo de todas esas porquerías. De todos esos cigarros. De toda esa marihuana. La droga que ha consumido. Hay una limpia completa, total. ¿Usted lo armó o usted sabe cómo limpiarlo? Los dos hijos de hoy me tocaron así. Hablando de los dos. Mi marido, borracho, y mis hijos de varito. Hablando de eso, Alicia. Héctor, Adrián, ¿está ahí contigo? Esto, Adrián, no lo veo. ¿Lo quieres buscar un momento para que Ricardo lo salude? Búscalo. Hola, Adrián. Bueno, ya sabes que nunca nos llevábamos muy bien, pero por lo menos te quiero echar un saludo. Quiero, quiero darte un abrazo de paz. Y quiero, no sé, hacer las paces esas que nunca hicimos. Dejar las cosas con un poco más de buena vibración, digamos. Cuidado, la vieja, espérenme. Mantengan su nido. No tengan relaciones con los bichos, eso. Con los seres oscuros. Ustedes saben que no se dejen convencer. No, yo tampoco me dejo. Bueno, Adrián, despídete de tu hermano, que necesito continuar con él. Trasciende. Sigue tu camino en la luz. Adrián, nos vemos de bonito. Adiós. Bueno, Alicia, tu hijo querido, tu hijo inteligente, tenía culpas. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué lo iba a haber hecho? Si lo hubiera hecho, si la saco, sin todo el ladego. O sea que tu hijo tiene esa mente vuelta a un rompecabezas. Parece esas bolas de hilo que tenías tú o tu mamá en el costurero. Así tiene tu hijo la cabeza. Que si la saco, que si no la saco, que si la saqué, que hubiera pasado, que entonces pasó, que yo no sé qué. Y si no, y si sí. Entonces, ¿le aclaras eso a tu hijo? Ya que lo perdonaste. Sí, pero pasa que este es jodido. Siempre fue jodido. Pásame. Se le pone algo. Oíste, Alicia. Se le pone algo en la cabeza y no... ¿Y por donde mete la cabeza saca los pies? O sea, es rebuscador tu hijo. No se queda sin hacer nada. Lo que le pongan a hacer, lo hace. Sí. Sí, no es... Oye, Alicia. Tu hijo se nos fue también, dice, que de marino. En el mar, tu hijo. ¿Y cómo lo hizo? Sí. Si lo hacía bien como marino. Siempre se quiso ir de acá, de la casa. Siempre se quiso ir. Y se iba y volvía, y se iba y volvía, y se iba y volvía, y se iba y volvía. Ah, ¿le hacía falta la casa a Alicia? Sí, siempre ayudó en la casa. Vea, eso que acaba de decir, eso que acaba de decir, tiene un precio. Abrazos. Por esa ayuda que tu hijo hizo en la casa, ¿cuántos abrazos psicoespirituales le vas a enviar? Negociemos. Todos. ¿Cuántos? No, póngale un número, póngale un número, negociemos. ¿Le da cinco abrazos grandes de oso cariñoso? Sí, igual también. No, dele pues diez, negociemos en diez. De oso poderoso cariñoso. Diez abrazos y cuéntalos bien Alicia. Gracias, madre. Gracias, madre, gracias. Yo también te quiero mucho. Alicia, observa si Alberto está también por ahí, en la luz, para que lo pases y Ricardo saluda a su papá. Ahí está, mi papá. Salúdalo. Hola, papá. Ricardo, saluda a tu papá. Hola, papá. Perdóname, fue muchas veces que te dije las cosas, lo que pensaba de vos y todo eso, pero muchas veces me dolieron muchas cosas que hiciste. Y sabés que me jodiste mucho también con las cosas que hacían. Era un pibe, yo, que necesitaba. Cuántas veces te quería tenerlo un domingo, hoy comiendo un plato fideos. No gustabas nunca. Estaría banderado todos los años en el colegio, ¿te acordás? Tenía los zapatos con unos agujeros que le tenían que poner papel de diario. Y sin embargo estaba en la bandera. El mejor alumno. Y bueno, yo te perdono, papá, también. Te perdono porque era el vicio que tenía, mamá. Y yo sé lo que es eso. Así que te perdono. Alberto. Ya está, ya pasó. ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu hijo? Que haga lo que quiera. Y haga lo que quiera, que no se fije tanto en los demás. Que piense en él mejor. Eso. Bueno, Alberto, me despido porque necesito continuar. Con Alicia y con Ricardo. Adiós. Adiós. Chao, chao, papá. Te quiero mucho. Alicia, ¿qué más puedes hacer hoy por tu hijo? Hay algo importante que yo pienso que tú lo puedes hacer. Porque tú conoces a tu hijo célula por célula. A tu hijo se le durmió el pie derecho. A tu hijo se le durmió el pie derecho. Necesitamos despertarlo. ¿Se lo despiertas? ¿Se lo despiertas? Y no va a ser fácil porque ahí tocaron unos nervios. No importa, Alicia, pues usted es la mamá. Y eso que hay ahí son células. Usted la reacomoda. Quita esta aquí, pone la otra allá, mueve la otra aquí, armoniza las energías y vuelve y reconecta todo como debe ser. Si fuera una persona desconocida, uno dice, no es que es desconocida, no lo conoce. Pero si es la mamá, uno dice, no es que es la mamá y lo conoce. Vamos, despiértale la pierna a tu hijo. Tú puedes. Vuelve a reconectar eso como estaba. Son células, Alicia. Vea, mientras usted le reconecta esa pierna a su hijo querido e inteligente, yo voy por un café para celebrar. ¿De acuerdo, Alicia? Listo, entonces voy a traer un café para que celebremos eso. Ya estoy aquí para ser testigo de la despertada de esa pierna. Aplícale el bálsamo mágico donde sea necesario. Embalsama bien esa pierna de tu hijo. Que quede más embalsamada que pierna de faraón. Bueno, voy a hacer lo posible. Entonces, si lo va a hacer, porque usted y yo, Alicia, sabemos que es posible. Estamos hablando de células. Es cuestión de que tú esos hilos energéticos los vuelvas a poner como es. Y me voy a llevar un tiempo. Tómese el tiempo que quiera que tengo café suficiente. No tenemos afán. Imagínese, donde usted le des el regalo a su hijo hoy. Él como te quiere. No, no. Dale ese regalo a tu hijo. Pide permiso a la luz. Y le reconectas todo lo que haya que reconectar. No es fácil. ¿Y quién dijo que era fácil? Yo no he dicho que es fácil. Pero que usted puede, puede, Alicia. Usted es la mamá. Usted lo hizo. Y él confía en su vieja. Ricardo, ayúdala a tu mamá a hacer las conexiones. A limpiar lo que haya que limpiar. Unir lo que haya que unir. Separar lo que haya que separar. Usted ha hecho de todo en la vida. Ahora ayúdala a su mamá. Ahí estamos trabajando juntos. Eso, eso. Cuando ya esté despierta, me dice Aurelio, ya la despertamos. Imagínese, el pie izquierdo yendo para todos los lados despiertos. Y el derecho dormido. ¿Qué va a pensar el pie izquierdo? Un poco se mueve. No, no, hay que despertarlo desde la cadera hasta la punta del pie. No, no. No. Cool. No. me canso hacer el ejercicio y que problema hay Alicia necesitamos ese es el resultado el camino para llegar el resultado no importa y tu hijo es guapo, tu hijo es valiente lo que se ha puesto a hacer lo ha logrado hacer ¿quiso ir a España? fue a España ¿quiso ser marino? fue marino ¿quiso hacer manualidades? las hizo tu hijo no se la quitaba nada entonces despiértale por completo esa pierna lleva muchos años y cuántos minutos necesita para despertarla uno duerme en la noche horas ocho horas duerme en la noche y cuántos minutos necesita para despertar mientras uno cuenta tres uno, dos, tres y se despierta pero no cree que se va a despertar pues pégale un susto y despiértasela al final del cabo usted su viaja y usted manda es lo que usted diga porque usted es la jefe armoniza todo lo que hay que armonizar retira alguna cosa si hay que retirarla une otra si hay que unirla entonces imagina la alegría de su hijo donde usted le diga ahora que ya se la despertó entonces es ese regalo afloje los músculos que haya que aflojar ya llevan mucho rato descansando esos músculos, llegó el momento de trabajar si él quiere meter la pata en un momento dado en su vida pues que pueda meter la pata derecha o la pata izquierda la que él quiera meter y además Alicia no estamos hablando de política de que la derecha está dormida que no, que la que está dormida es la izquierda no, nada de política despierta de las dos piernas que trabajen unidos ¿cómo vas Alicia? y cuesta y cómo va el ayudante usted tiene ahí un ayudante ¿cómo va? me cansa no Ricardo, ayúdala a tu mamá moviendo ayúdala a tu mamá Ricardo estoy tratando de mover ahí pero me cansa de tanto ayudarle yo voy a pedir más ayuda dime cómo se llama el abuelo que lo va a llamar Francisco abuelo Francisco te necesitamos estamos haciendo un trabajo que entre más haya colaboradores más rápido terminamos ¿cómo te parece tu nieto? ¿inteligente o tonto? inteligente bueno necesitamos ayudar a ese nieto inteligente entre todos necesitamos despertar esa pierna necesitamos volver a reconectar en el cerebro lo que haya que reconectar o en la pierna así es en la pierna ¿sabes qué abuelo? su nieto dice que hace masajes con razón mi abuelo decía en casa de Herrero cuchara de palo no ponga a su nieto a que le haga masajes a esa pierna que él sabe hacer masajes abuelo que estimule esos nervios que estimule los músculos que le haga reiki a esa pierna abuelo luz de la calle y oscuridad en la casa ayudando a otros y él no no abuelo póngalo a trabajar está agarrado con algo abuelo observa que es lo que lo tiene agarrado observa si es alguna energía si eso es una energía me encargo yo como un grillete como un peso no se que entonces vamos a ver si eso viene de una vida pasada ¿encuentra alguna vida pasada en la que le han puesto algún grillete un peso en la pierna en el pie? me veo como remando adentro de un barco eso es esclavo listo soy esclavo y estoy remando en un barco ¿la época es vieja? la época es la esclavitud muy bien ¿eres negro? no entonces no es la esclavitud que trajeron los españoles a América es otra esclavitud ¿el barco pertenece a algún faraón? no es como de vikingo listo un barco vikingo o sea que la época así es muy bien ¿puedes observar cómo te llamas tú allí? agar 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 me llamó agar 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 dejémoslo agar y si es distinto después lo cambiamos y llevan mucho tiempo de esclavo remando en ese barco agar no como que recién como que recién me agarraron y tu pueblo fue invadido tu pueblo si un pueblo o sea los conquistaron a ustedes cuando los vikingos los atacaron ustedes no tenían con qué defenderse no éramos campesinos ya yo era campesino entonces imagina un campesino remando un barco agotador agotador agar agar los perdonas el hombre lobo para el hombre el hombre dominando al hombre los perdonas si no me queda otra tengo que perdonar tenías familia agar si que sucedió con tu familia no sé yo tenía familia bueno agar tu salud es buena sí y le has dicho al capataz que te afloje un poquito el grillete no no dije nada no podía ni hablar no puedes ni hablar y hablando de hablar hablan el mismo idioma no entonces imagínate más difícil idiomas distintos bueno agar avanza un poco en el tiempo a ver si en algún momento te liberan sales libre o mueres ahí en el barco agar no salí más ya no bueno agar repites que me entendí mueres en el barco no de ahí de ahí no de ahí no no sé si nos venden nos llevan engrilletados nos llevan y nos venden ah ya o sea ya como nos sirven para remar los venden para otros oficios en una jauga ahí metidos en grilletados y nos venden por lo menos la persona que te compra o que supongo te va a comprar observa si te va a tratar bien o por lo menos mejor que los vikingos más o menos porque al campo también otra vez bueno y si es el campo me imagino que ya lo del grillete lo cambian o tenías que elaborar el campo también con el grillete si amarrado para escapar bueno entonces agar vámonos ya al final de esa vida tengo curiosidad por saber si muere el joven no viajo no viajo me sí me desecharon y tuviste familia ahí no bueno entonces vamos ya trasciende suelte ese cuerpo y observa si vas hacia alguna luz o estás en la luz y así otra vez regresaste a otra vida y en esta otra vida a la que regresaste vuelves a ser hombre, mujer o extraterrestre no, estuve arriba pero pero no no recuerdo bien, no veo que haya estado en la luz ah, muy bien desde esa dimensión en la que estás, ¿qué consejo le envías a Ricardo en la vida actual? trate de elevar las vibraciones, la frecuencia de luz que salga de la oscuridad donde está vibrando ¿él ya perdonó a su esposa? trate ¿él tiene a alguien en este plano material para perdonar? y ¿Encontraste algo? Bueno, entonces lo del grillete ya quedó aclarado que era la causa de la pierna dormida, o sea que lo que falta es cerrar ese ciclo de vida que viviste allí, Agar, ese ciclo quedó abierto y se estaban transfiriendo energías a la vida actual de Ricardo. ¿Entonces cierra ya ese capítulo y le retiras el grillete a Ricardo para que su pierna despierte? Sí, pero tienen que sacar eso. ¿Quién es Agar? ¿Los que te lo pusieron? Listo, está fácil. Abuelo Francisco, hay que encontrar uno de los vikingos o de los vendedores de esclavos para que le quite el grillete de la pierna a tu hijo, a tu nieto. Búscalo. Búscalo. ¿Te lo encontraste? Búscalo. Búscalo. Ahora, observa si tú tienes mejor suerte que Francisco. Busca a alguien que le quite el grillete a tu nieto. Búscalo. 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 ¿Ya la encontraste abuela? Yo creo saber quién abuela Aunque tu nieto no crea en él Si es el caso, busquemos alguna vida en la que se haya creído en él Jesús Abuela, pregúntale a Jesús que se libera a Ricardo No importa Uno puede no creer en un médico y estar inconsciente ¿Y a uno qué le importa si ese es el médico que lo está operando Y lo está salvando la vida? Vamos abuela, busca a Jesús O te pregunto distinto abuela ¿Tú creías en Jesús? ¿Tú sí creías? Entonces abuela Busca a Jesús Pero lo putea mucho a Jesús No quieres No Entonces tampoco A ver, abuela, ¿qué hacemos? Entonces sigue buscando uno de los vikingos, abuela Busca a Olaf Olaf, te necesitamos Yo he estado en tu tierra Yo he estado en Dinamarca Tú sabes cómo quitar esos grilletes ¿Se los retiras a mi amigo? Eso sí es bonito Entonces Olaf Retíralo el grillete a mi amigo Pero la pierna quedó mucho tiempo así Está media atrociada Aunque él le saque el grillete A eso lo vamos arreglando Le decimos a Alicia que se encargue de eso Lo importante es que esa pierna ya hoy Empiece a despertar Pero hace muchos años que tiene metido el grillete Un poquito de ejercicio y listo Rehabilitación Despertación ¿Listo, Olaf? Sí Bueno, Alicia Ya es todo tuyo, tu hijo Olaf, gracias Bueno, Alicia Ya lo que sigue Es rehabilitación Con tu hijo ¿Qué noticias le tienes a tu hijo? Que se cuide él Que se cuide él Que sea Que no sea tan boludo Como le digo Que no sea boludo Que se cuide Y entonces ponle un ejercicio Él tiene que Poner también de su parte ¿Qué ejercicio le vas a poner a tu hijo Que haga con esa pierna? Y él sabe Ya él lo sabe Ya él lo sabe Bueno, Alicia Parece que terminamos ¿Hay algo más que le quieras decirle a tu hijo inteligente? Además de que no sea boludo Aprovecha el tiempo que le queda Aprovecha el tiempo que te queda Los 28 años que te quedan Aprovechalos Que vaya donde quiere ir Si no le gusta que se devuelva En realidad Él no va a firmar un contrato Donde diga Con esto firmo Que nunca más regreso No Que vaya Si le gusta bien Y si no se devuelve Si siempre es un dúo por ahí Un dúo por todo Con respecto a los extraterrestres A nuestros hermanos de las estrellas ¿Qué quieres decirle a tu hijo inteligente? Yo tenía razón lo que me decía Y que ella está engañada Está engañada Y que ella está engañada Sí Pero en qué nos parece raro eso Alicia Si el ser humano Hace eso todos los días Con otros terrícolas paisanos No Encierra cerdos Y que los engorda Y resulta que los está engordando Es para después sacrificarlos No encierra gallinas Para después robarle los huevos No encierra conejos Para después quitarle la piel No encierra caimanes Para quitarle la piel Y hacer zapatos El ser humano hace eso Todos los días Alicia Entonces ¿Por qué no extraña tanto Los extraterrestres? Si el ser humano es peor Si es que hay extraterrestres malos Que los debe haber Así como también debe haber Humanos buenos Es lo mismo que abajo y arriba Exacto, exacto Alicia El yin y el yang Lo que pasa es que arriba No tengo como descenderme Ah pues algún día vas a llegar abajo Todo lo que sube baja Tendría que haber creído otra cosa Bueno si ya lo reservé después cuando se le presente Cuando usted está por allá ¿Qué más le quiere decir a tu mamá Antes de que se despida? Que hice todo lo que pude Con todo el amor Que no sabía más que hacer Para que siga estando Y que siempre la recuerdo Siempre pienso en ella Que le quiero mucho Bueno Alicia Inspírate Que las palabras de despedida final Te tocan a ti Yo también Quiero El perdón Ahora sigue la despertada de tu hijo Lo despiertas tú Con un abrazo bien fuerte De oso cariñoso Meloso Eso Despiértalo con un abrazo Bien feliz Bien contento Bien alegre Bien decente Que no vuelva a decir malas palabras Bien decente Hola Hola ¿Cómo te sientes? Bien 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 Con mucha Mucho torbellino en la cabeza Muchas cosas De aquello que pasó Ni me lo esperaba Pero ya cerraste ese ciclo Fue mucho Fue mucho el remo Que echaste Debías haber tenido Unos músculos muy buenos En los brazos Sí Por algo me llevaron Sí, por algo me llevaron ¿Y ahora cómo te sientes? Bien Tranquilo Mejor Un grito Un grito más Un grito más Sí, más Bastante más relajado La mente un poco más clara De todo Muy bien De todo aquello Que pasó Entonces te hago la pregunta Que le hago a todos los creyentes ¿Permites compartir esta experiencia Con otras personas felices? Sí, claro Bueno Entonces te voy a explicar Cómo puedes ver tú la película Voy a suspender la grabación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!